¡Aaah! 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 ¡Oiga, compadre Víctor Romero! ¡Puro y el capix, la margenos, oiga! ¡Ja, ja! ¡Sancha a su pilote, pues! ¡Rico! ¡A mí! ¡Me quiero! ¡Oye! ¡Todo junto con las manitas arriba! ¡Levanten las manos las mujeres solteras que vinieron esta noche arriba de la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Te-te-te-te-ta! ¡Ah! ¡Ya se me andaba olvidando! ¡Salud pa' mi tierra! ¡Que bonito es la cancha! ¡Puena de allá! ¡Grapala y está! ¡Todo junto con la manito arriba ! ¡Cu, cu, 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 cu! ¡Cheulín! ¡Cuántas manos! Aquí estoy. Todo el mundo con las manos arriba Arriba la manita, arriba la mirita Muévete, muévete, muévete Rico Sabroso Tesoro Claro, arriba la mano, arriba la mano Todo el mundo con las manos arriba Que bonitas mujeres, verdad es el Dios, venga ¡Ah! ¡Ah! ¡Wuente, huel! ¡Más parientes! ¡Parientes! ¡Ale, me charro! ¡Vamos a para ir, huel!